Amigas y amigos, al inicio de este año, nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, envió al Congreso de la Ciudad una reforma para elevar a rango constitucional la Beca de Bienestar para Niñas y Niños, el programa Mi Beca para Empezar, que reciben 1.2 millones de estudiantes. Desgraciadamente, como siempre, el PAN no quiere no quiere apoyar a nuestras niñas y niños y han detenido con trampas legaloides la votación de esta reforma. Para nosotros es muy importante que este programa ya quede en la Constitución como un derecho de las y los niños de esta ciudad. Mi beca para empezar. Si queda inscrito en la Constitución, ya ningún gobierno conservador nos la podrá quitar. Por eso, nuestras diputadas y diputados locales han convocado a padres y madres de familia a firmar para pedirle a los legisladores que ya voten y aprueben la reforma a la Constitución. Te invitamos a firmar. Te invitamos a firmar.